Voy a encontrarme con Chris y Tenil por primera vez. Tenil tiene una gata llamada Precious que orina por toda la casa. Tenil habla sobre dar un paso adelante en su relación con Chris. Chris habla sobre terminar la relación. Vayamos allá para ver si puedo controlar esta situación. Soy Tenil. Soy Chris. Estamos juntos hace un año y un mes. No vivimos juntos todavía debido a una cuestión. Mi gata endemoniada Precious no es nada agradable. Es mi bebé, tiene 12 años y es una gata siamesa. Durante el último año, y en especial desde que empecé a salir con él, enloqueció. Orina en todas partes. Orinó sobre la alfombra, sobre el sillón, la silla. Precious ya me hizo gastar miles de dólares con su orina. Arrojé a la basura trajes de baño por un valor de 3,000 dólares. También tengo dos perros, Barstow y Dominic. Cuando se acercan los perros, ella empieza a bufar. No, no, no. Si no encontramos la manera de juntarlos, alguien va a salir lastimado. Ven acá. ¡Ey, ey, ey, ey! Es antisocial y decidió establecerse sobre el refrigerador. Hay pelo y... ¿Quién sabe qué más en todas las superficies de la cocina? Lo último que quiero hacer es ir a la cocina a preparar la comida. Ven acá, ven. Qué asco. Es una de esas cosas que no quiero. No quiero venir a dormir a este lugar. Y no quiero tener que lidiar con ese estrés. Se hace mierda todas tus cosas. ¿Qué sentido tiene tenerla acá? Estamos en una situación en la que queremos avanzar y vivir juntos y seguir adelante. Pero con el comportamiento de Precious, no quiero vivir en un lugar como este. Siento que tengo que regalarla y eso me... me rompe el corazón y no sé qué hacer. Es la gata o yo. ¡Ey, soy Jackson! Soy Chris. Adelante. Me alegro de conocerte. ¡Ey! Hola, Tenil. Tenil, soy Jackson. Encantado. Gracias por venir. Acá tienes café. Bien, gracias. Cuéntenme qué ocurre. Mi gata Precious orina en todas partes. Cuando me voy a lo de Chris y vuelvo, hay orina en algún lugar. Es un asco. Vive sobre el refrigerador completamente aislada. Puedes verla desde acá. ¿Cuándo entraron en la escena los perros? Tengo a Barstow y a Dominica hace un año. Durante un año desde que salimos, nunca la vi bajarse del refrigerador. La única vez que baja del refrigerador es para orinar sobre las cosas. ¿Cuándo empezó a hacer eso? De hecho, empezó a orinar cuando empezó a salir con Chris. Claro, es toda mi culpa. Soy yo. ¿Orinó tus cosas? De hecho, orinó sobre mí. Por primera vez. Sí, eso fue hace unas semanas. La bajé del refrigerador y... Ella me orinó encima. Orinó sobre Chris cuando él la bajó del refrigerador. Orinó por temor. Básicamente, el miedo la hizo orinar. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Para mí solo es un gato que se acuesta sobre el refrigerador y deja pelos en todas partes. Quiero cocinar y tengo que perder entre 10 y 15 minutos limpiando el lugar para poder cocinar. Si viviéramos juntos, no creo que esa sea una idea atractiva. Está claro que Chris no tiene mucha paciencia para Precious, lo cual hace que yo no tenga paciencia para él. Es decir, si él no va a formar parte del proceso, ¿para qué vine? No sé. Realmente no sé qué hacer. Un día se me ocurrió que tal vez tenga que encontrar otro hogar para ella. Me angustia pensar en eso. Tenemos mucho por hacer, pero veo a Precious allá arriba y quiero ir hacia allá primero. Perfecto. Adelante. El riesgo es muy alto. Tenemos a Tenil, quien tiene que elegir entre Precious y Chris, y después tenemos a Chris, a quien orinó encima. Esto no es bueno. ¡Hey, Precious! ¿Puedo saludarte? Oye, ¿cómo estás? Es una gata muy dulce. La vida de esta gata está en un cuadrado diminuto. Acostumbro a ver eso en los refugios, pero no en un apartamento. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Tranquila? Se va a calmar. Tranquila. Tranquila, cariño. Esta gata me rompe el corazón, pero cuando miré hacia abajo, estaban esos dos chihuahuas que miraban hacia arriba, y enseguida supe que el problema era más grande de lo que yo pensaba. ¿Quieres volver a subir? Tranquila, Precious. Sube, cariño. Pálmate, cariño. ¡Wow! Además de no ser un buen lugar para vivir, Chris, tú decías que esta situación no te agrada mucho. Paso por acá y digo, es justo cuando me acerco al refrigerador para buscar algo para comer. Mira. Ah, sí, miren esto. Cae sobre la comida, ¿ve? Comida, sí. Ella arroja la comida. Espera, espera un segundo. Y a veces cae acá. Mira eso. Es comida para mascotas, pelo, y también está algo mojado. No sé qué es. Está goteando. No sé si no es orina. Es marrón. Parece que tienes agua. Sí, tiene algo. Algo está sucediendo en esta casa. Tenemos un gran problema y tengo que saber cuál es. Es increíble porque traté con muchos gatos que fueron relegados al refrigerador. Y eso es algo que quiero remarcarles. Fue relegada al refrigerador. Esto nunca, nunca es elección del gato. La gata no dice, ¿saben qué? Soy feliz acá. Oh, me quiero quedar. Sí. Esto es lo más triste que yo puedo ver acá. Y me lo puedo... Lo tengo atado para que cuelgue y ella pueda jugar. Sí, pero cuando pienso en esto, solo pienso en algo triste. Y por supuesto, estás tú. Estás tú. Tenemos que ayudarte, cariño. No hay dudas de que ella quiere bajarse. Lo curioso fue que cuando estaba en mis brazos, miré hacia abajo y había dos chihuahuas. Hay una razón por la que ella está acá arriba. Sí. Y tenemos que averiguar cuál es. Tenil me llamó porque para ella el problema era que su gata estaba en el refrigerador y porque orinaba por toda la casa. Pero hay un problema aún mayor. La gata se instala sobre el refrigerador y detrás de Tenil hay un altar de los perros. Hay una fotografía de los chihuahua detrás de ella mientras la gata se sienta sobre el refrigerador. Sé que hay que modificar cosas y que hay que empezar por los perros. Lo que quiero hacer es lo siguiente. Chris, me gustaría que colocaras a la gata en medio del piso y que la sujetaras tan solo un momento. Voy a comenzar una cuenta regresiva y luego tienes que soltarla, ¿sí? Estoy lista. Colócala en el piso. Si quieres sentarte con ella, puedes hacerlo. Tranquilos. Oh, por favor. ¡Hey! ¡Dominic! ¡No! ¡Oh! ¡No, perro malo! Precious tocó el piso y parecía una carrera de galgos en las que sueltan al conejo en la pista y ¡pum! Salen los galgos. Persiguieron a la pobre Precious y tuvo que subir a la estufa y después al refrigerador. Está claro cuál es el problema y no es Chris. Son estos perros. Es por eso que orinan en todas partes, menos en su arena higiénica. Fue horrible. Fue un caos. Tenil, Chris no es el problema. Tienes un problema con los perros. ¡Mira lo que estás haciendo! ¡Lo sé! ¡Mira lo que es! ¡Ay, por favor! ¿Qué voy a hacer contigo? Te estoy diciendo que tus perros hacen cosas malas y tú los miras con cariño y eso es un problema. ¡Lo sé! Para mí es preocupante que de inmediato haya culpado a los perros. Ellos son los culpables porque amo a los perros. Es muy difícil porque siento que quiero hacer feliz a todos, pero no sé cómo. ¿Están listos para un poco de tarea? Sí. Bien. Lo primero que van a hacer es ir a una clase de obediencia canina. Estos perros necesitan obediencia básica. Eso significa que hagan lo que hagan, van a seguir órdenes y que Precious va a sentirse segura en su territorio y no va a orinar en lugares inapropiados. La segunda parte es crear lo que yo llamo una vía para gatos por medio de estantes. Y lo que quiero que hagan es que busquen la manera de ir desde el refrigerador hasta acá. Ok. Tenil básicamente puede enseñar a Precious a estar en la sala, pero de manera segura donde los perros no puedan alcanzarla y podrá ver que puede ocupar un lugar social dentro de la casa junto con todos los demás. Además de colocar estantes, me gustaría que levantaran la arena higiénica. Ok. Quiero que la arena higiénica esté elevada para que la gata pueda llegar a ella, pero los perros no, y que tenga un lugar seguro para orinar lejos de los perros. Si tienen preguntas durante las próximas semanas, llámenme. Nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias, Jackson. Nos vemos. Estoy ansiosa por hacer la tarea y espero que ella pueda superarlo porque en este momento no sé si es demasiado tarde. Y si no soluciono esto, podría perder a Chris. Gracias. 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 Gracias.